El Espíritu Santo El Espíritu Santo Como se fuera esta noche a la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perdiendo otra vez Quiero tenerte muy cerca, cerrarme tus ojos muy lejos de ti Piensa que tal vez mañana estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como se fuera esta noche a la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perdiendo otra vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez Bésame, bésame mucho